Bueno, creo que lo más importante que utilizamos la innovación es para poder darle solución a cómo hacer llegar los ingredientes o los platos a día de hoy a que los clientes los puedan disfrutar tanto en su casa como en el restaurante de la manera más eficiente. A ver, sobre todo el buscar una manera de cómo su producto puede llegar al cliente desde otro ángulo, desde otra manera. Salirse un poco de la ecuación normal que era servirlo en el restaurante, salir fuera, repensar y ver cómo puede haber otra manera u otra vía para poder hacérselo llegar a su cliente habitual. El futuro de la alimentación veo que está cambiando. Creo que la alimentación de antes, el otro día lo hablábamos, ese chup-chup y ese guisado pues ha cambiado y hay una nueva forma o hay una nueva manera de comer y creo que nos tenemos que adaptar a ello. El futuro. Creo que FTOX es al final centrar a personas o a restauradores en lo que va a ser el futuro de la gastronomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!